En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. La acta de la sesión es 50 y... En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. La acta de la sesión 54 y 55 se dan por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 56 queda a disposición de la señora y de los señores diputados. En cuenta, la señora secretaria dará lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Carta a la alcaldesa Viña del Mar, señora Macarena Ripamonti, de fecha 23 de abril, mediante la cual excusa su asistencia a la sesión de esa fecha, puesto que por motivos propios de su cargo debía presidir el Consejo Municipal. En segundo lugar, documento elaborado por el profesional de la Unidad de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Claudia Cuevas, en la cual se analiza la experiencia extranjera sobre apoyos y beneficios otorgados a bomberos voluntarios, casos de Argentina, Colombia, Francia y Perú, elaborada para la Comisión en el marco de la discusión del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para otorgar permiso especial a trabajadores que sean voluntarios de los cuerpos de bomberos de Chile. Boletín 16.564-13. Correo de la secretaria de la vicepresidencia de la corporación, de fecha 22 de abril, mediante el cual excusa la asistencia del primer vicepresidente de esa corporación, diputado Gaspar Rivas, a la sesión realizada el martes 16 de abril por encontrarse en reunión con la presidenta y el secretario general. Correo 766 del director del Servicio de Impuestos Internos, señor Hernán Frigolet, de fecha 18 de abril, en respuesta al oficio 139, mediante el cual informa sobre el procedimiento de aplicación de rebajas de avalúo para propiedades destruidas o gravemente dañadas ubicadas en la zona declarada de catástrofe. Carta de la alcaldesa de Quilpue, señora Valeria Militain, de fecha 23 de abril, mediante la cual excusa su asistencia a la sesión de esa fecha, debido a que se encuentra con compromisos impostergables adquiridos con anterioridad. Y en el mismo sentido, correo de la secretaria de Gabinete de la Municipalidad de Villa Alemana, de fecha 24 de abril, por la cual excusa la asistencia a esa sesión de la alcaldesa de Villa Alemana, señora Javiera Toledo, por motivos de salud y preparación de la cuenta pública, gestión 2023. Número 7. Solicitó audiencia de parte de la presidenta de la Comisión de Régimen Interno, del Consejo Regional de Coquimbo, señora Paola Cortés, de fecha 30 de abril, para analizar la problemática que enfrentan actualmente algunos cuerpos de bomberos de la región de Coquimbo, con el uso de la línea de emergencia 132. En el mismo sentido, se había invitado para esta sesión y se excusaron por motivos de agenda. Oficio 1352 del Superintendente de Servicios Sanitarios, señor Jorge Rivas, de fecha 2 de mayo, en respuesta al oficio 138, mediante cual informa respecto a los cortes de suministro de las comunas de Viña del Mar y Quilpue durante el evento del mega incendio del 2 y 3 de febrero de 2024. Correo del asistente de dirección de Senapred, de fecha 9 de mayo, mediante el cual excusa la asistencia de la directora nacional subrogante de Senapred, señora Alicia Cebrián, por encontrarse fuera del país atendiendo asuntos familiares impostergables. Nota de la jefe del Comité Social Cristiano Independiente, de fecha 14 de mayo, mediante el cual comunican que la diputada Sara Concha reemplazará a la diputada Francesca Muñoz durante la sesión de hoy. Solicitó audiencia del director de comunicaciones de la Asociación Nacional de Protección contra Inciendios de Chile, ANAPSI, señor Felipe Ignacio Aguayo, de fecha 14 de mayo, para exponer sobre los siguientes temas. Análisis de los desafíos actuales en la seguridad contra incendios en Chile, ecosistema de seguridad contra incendios y propuestas de mejoras legislativas que podrían fortalecer la seguridad contra incendios de Chile. Carta de la señora María Cristina González Osorio, mediante la cual comunica reclaman contra la primera compañía de bomberos de Puchuncabí, sin tener respuesta a la fecha. En esta carta comunica que debía negligencia si produjo el deceso de su hermano, Juan González, que en falleció en el cuartel de la primera compañía de bomberos de Puchuncabí, en circunstancias que a la fecha no son aclaradas. Solicita la comisión pida respuesta a bomberos de las cartas enviadas anteriormente por nuestra familia, así como también si se ha instruido algún tipo de investigación. Esa es toda la cuenta. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, diputada, diputado. No sé si tan claro. Es la Asociación Nacional de Protección contra Incendios de Chile. Diputada, diputado. Presidente, solo en relación a lo de Puchuncabí, ya me indicaba el señor Fernando Recio que la Junta Nacional de bomberos ofició y se puso en contacto con el interior para proceder ya a más medidas de intervención o investigación de este caso. Así que ya está en curso una reacción de parte tanto de la Junta Nacional como de los otros órganos competentes. Sí, diputado Ollarzo. Muchas gracias, presidente. Me gustaría solicitar un oficio a bienes nacionales por un terreno que se encuentra en Colina, en el cual bomberos lo viene solicitando hace hartos años, mucho tiempo, y bienes nacionales quedó de entregar información sobre el bien que se encuentra ubicado en Colina para bomberos de Chile, para el entrenamiento en la zona norte, el de Esmeralda, justamente, diputado Cristian Araya. Y a la fecha no hemos tenido respuesta de bienes nacionales. Nosotros tuvimos una reunión con el comandante Claudio Vega, si no me equivoco, el superintendente de bomberos, y no hay una respuesta al respecto. Entonces, me gustaría si podemos pedir un oficio al respecto, qué pasa con ese terreno, si se puede entregar. Básicamente, es un... ¿Es la transferencia? Sí, por favor, diputado. Usted también está al tanto del tema. Sí. ¿Le sigue la palabra? Presidente, solo para aclarar, es un terreno ubicado en la comuna de Colina, que es de bienes nacionales, son 5.000 metros cuadrados, que actualmente está siendo administrado por el Cuerpo Bombero de Colina Lampa, como un campo de entrenamiento, pero que lo que requieren es la transferencia, o ya, o bajo cualquier otro título, pero de más largo plazo. El problema es que les van renovando títulos por 5 años, 5 años, entonces con eso no pueden postular, no pueden construir ni postular a fondo del gobierno regional, etc. Entonces, no tiene ningún sentido, si ya está instalado, ya hay una inversión significativa, sería muy raro que le quitaran la propiedad, por tanto, una vez por todas, que el bien nacional le pueda hacer la transferencia, o algún otro mecanismo que permita poder hacer una inversión mayor. Deputado, yo dentro de poco voy a renunciar a mi cargo como presidente de... De aquí a dos años más. Yo les quiero contar antes, no sé en qué momento lo tengo que hacer, ya lo voy a realizar. Sin embargo, estaba conversando yo con la secretaria, y más allá de lo jocoso que pudiera resultar y la simpatía que, por supuesto, existe, y que yo les tengo, hay cosas que son serias y, por lo menos, a mí me tienen bastante complicado lo que ha sido este trayecto y este transcurso en mi calidad de presidente de esta comisión. Y quiero dejar constancia respecto a eso. Yo siento que esta comisión, los órganos del Estado, no la consideran con la importancia que merece. Lo dijimos antes, incluso de los siniestros del mega incendio, señalamos que estábamos viviendo una situación y que íbamos a vivir una situación compleja. Incluso fuimos capaces de anticiparnos más o menos en la fecha que los incendios se iban a realizar producto de las condiciones climáticas, de la sequedad del ambiente, de la falta de humedad, del viento, etc. Pero esta comisión es como si fuera algo accidental, algo accesorio. Y yo siento de verdad que el hecho más importante que ha movido todo lo que tiene que ver con el transcurso económico, político, por lo menos de esta región, así como en otros años ha sido en otras regiones, ha sido precisamente el mega incendio. Entonces, por ejemplo, estaba dando cuenta, nosotros hemos solicitado, secretaria, ¿cuántas veces que venga, por ejemplo, la gente de la CENAPRED? En esta última oportunidad. Sí, CENAPRED concurrió en marzo por el tema de los incendios con el exdirector. Solicitamos que asistiera a la semana de los eventos climáticos y se excusaron, de hecho, la comisión decidió suspender antes de que la directora subrogante se excusara, porque había un evento climático de importancia, y estaba invitada para esta semana, y en la carta que di cuenta, ella señaló motivos familiares impostergables que la obligaron a viajar fuera del país, y toda su disposición para concurrir a la semana siguiente de la semana distrital. No, sí, yo creo que es entendible, y hay situaciones que son entendibles, pero que la verdad de las cosas es que aquí siempre hay excusas para todo, y sobre todo de los ministros, y yo, insisto, seré parte de los partidos que son partidos oficialistas, etc., pero no es posible que aquí no tengamos nunca la visita, por ejemplo, de algunos ministros en particular, los que tuvieron incluso, por ejemplo, que ver con el tema de enlaces, no sé si alguna vez han venido, etc. Entonces, yo quiero dejar constancia respecto de lo que a mí me preocupa, porque, insisto, yo estoy dejando ya este cargo, pero a mí me preocupa la poca importancia que se le da a una institución o a una instancia que de verdad es fundamental, hemos visto cuestiones que son sumamente relevantes. Por ejemplo, hace como tres meses antes, estuvimos en una reunión a propósito del tema del servicio médico legal, donde nos contaron las características, cómo se desarrollaba el trabajo, y no ocurrió nada después, no vino el ministro de Justicia, en fin. Entonces, yo no quiero que esto pase desapercibido, y como soy comprometido respecto a las gestiones que a mí me ha tocado desarrollar, siento que de verdad se merece que se le dé la importancia a esta comisión. Los bomberos son fundamentales, pero no solo los bomberos, sino que esta comisión es de desastre y emergencia, y nosotros estamos sujetos a emergencia durante todo el tiempo. Entonces, siempre se excusan acá. Hay otras comisiones donde incluso se levantan, se van, porque no llega tal o cual el ministro. Pero, en cambio, en esta no, nosotros hemos sido bastante condescendientes, demasiado quizás educados en ese sentido, y al final esto ha resultado contraproduciente respecto al trabajo que se tiene que desarrollar acá. Por lo menos esa es una impresión que a mí me cae, y que me gustaría dejar constancia respecto de aquello. En fin, yo voy a elaborar una cuestión mucho más detallada en el momento en que tenga que retirarme, para dar cuenta en términos concretos respecto a este tema. Seguramente lo tenga en consideración con los datos que me va a aportar la secretaria, pero quiero dejar constancia respecto de ese asunto. ¿Más palabras sobre la cuenta? No hay. Ya, entonces, orden del día. Esta sesión tiene por... Es que sobre la cuenta, sobre los varios los tenemos para el final, diputado. En el reglamento, artículo 56, bis. Diputado tiene la palabra. Presidente, en la misma línea de lo que usted señalaba, se ha invitado a la alcaldesa de Viña, de Quilpue y Villa Alemana, y en reiteradas ocasiones nos señalan que no pueden. Entonces... Pero, sí, pero la vez pasada tampoco puede existir, y la anterior... Pero ya habían anunciado que no venían. Sí. Entonces, creo que, como usted bien decía, hay una constante, que no solo son autoridades de gobierno, sino también alcaldes. Yo creo que de alguna forma tenemos que ejercer alguna presión. Yo comparto absolutamente sus palabras, presidente, y comparto ese malestar. Pero también me preocupa que los alcaldes no quieran venir. Está bien, pueden tener una serie de actividades, pero de una u otra forma podrán programarse. Al final son la máxima autoridad municipal, y las actividades suelen adaptarse a las necesidades del alcalde cuando se tratan de actividades municipales. Entonces, creo que sería muy importante que alguna, al menos usted, la alcaldesa, asistiera. Hay una situación muy grave que se ve a propósito del temporal de la precariedad en la cual se encuentran las familias afectadas por el incendio del verano. Entonces, si no están interesadas, al menos que no hagan llegar su intención de nuevo, y para no seguir perdiendo el tiempo, toda la semana estar acá 13 diputados convocados que asistimos esperando a que lleguen los alcaldes, y no llegan. Entonces, creo que podríamos ser un poquito más enérgicos, en particular con esta situación, porque ya vimos las consecuencias en el primer temporal, y vamos a tener en los próximos meses una serie de lluvias, inundaciones, y las familias siguen esperando ahí, y los alcaldes no quieren aparecer en esta comisión para indicarnos en cuál es la situación de sus respectivas comunas. A ver, más allá de toda situación jocosa que pueda significar esta situación, lamentablemente, señor presidente, en esta comisión nos hemos dedicado a analizar la contingencia, más que ver proyectos de ley que están en la propia comisión, porque pudiendo haberse colocado en tabla proyectos de ley que están en esta comisión, nos hemos dado privilegio a la presencia de funcionarios del gobierno acá, y que no vienen, esencialmente no se hace la comisión. Yo creo que hemos tenido sesión el 50% de las veces que ha sido convocado, el resto se suspendió porque sencillamente no habían los invitados, pero nosotros tenemos que de alguna manera avanzar en los proyectos que existen en esta comisión. Y de hecho quiero preguntar sobre el boletín 15912-02, que es un tema de seguros que habría alguna diligencia pendiente en algún momento, y que quedó paralizado, y por lo tanto, yo sé, usted, presidente, siente que su periodo que estuvo acá no va a poder decir, hicimos esto, porque, pero justamente el tema de los proyectos de ley son los que finalmente van dejando algo en el camino, más allá de la contingencia que es súper importante porque hay que resolverla, pero vemos que nosotros no podemos obligar a los alcaldes a concurrir a esta comisión, a pesar de que ellos saben que aquí ellos no van a tener respuesta a las preguntas que nosotros les hagamos, porque a pesar de que esta comisión o los integrantes de esta comisión le pedimos informes respecto a cómo estaban preparados para enfrentar las épocas complejas, tanto en el verano como en el invierno, nunca llegaron respuestas, o las respuestas que ellos dieron no fueron las más adecuadas. Entonces, claro, ellos no tienen la cara para venir acá a dar explicaciones respecto de algo que no hicieron o lo hicieron mal. Y bueno, respecto de la situación de los órganos del Estado, efectivamente hay una situación compleja donde es más fácil enviar excusas que venir a dar solución a la problemática que hoy día vivimos, y que lamentablemente se va a seguir repitiendo año tras año. No se trata de complicar la función de cada uno de los órganos del Estado, sino que es sacar un ejemplo de los errores que se han cometido e ir evitando de que vuelvan a repetirse y finalmente gastar recursos de todos los chilenos en ir en ayuda de los ciudadanos cuando en realidad hay catástrofes o situaciones que eventualmente se pueden precaver, prevenir y preparar. Ahora la secretaria, porque efectivamente lo que usted está planteando, nosotros lo hemos conversado para tratar de avanzar. Secretaria, le doy la palabra. Dos proyectos que la Comisión solicitó la fusión a la sala, que es el que citó usted, 15.912, modifica el decreto ley 1757 de 1977, que otorga beneficios por accidentes y enfermedades a miembros de los cuerpos de bomberos para precisar la inclusión de afecciones psicológicas, que está fusionado con el 15.748-22, que es una moción también en temas de seguro. Respecto a esos proyectos, invitamos en su momento a la Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, también al señor Luna, de la Subsecretaría del Interior, y se quedó a la espera de las indicaciones del Ejecutivo, porque la mayoría de las materias son de iniciativa exclusiva. Hemos enviado ya dos oficios para solicitar que se apure el trámite o que nos den una respuesta respecto de la opinión sobre las mociones, que no se han contestado. De ahí, quizás don Fernando tiene más información. Gracias, Presidente. El proyecto había quedado concordado con la Comisión para el Mercado Financiero y salió de aquí en consulta a la Subsecretaría del Interior, al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior lo remitió a Hacienda. Hacienda, la verdad es que no... La información que yo tengo es que no alcanzó a entender el proyecto y hizo una indicación que no tiene nada que ver. Pasó por una de las áreas jurídicas y hoy día estaría en la división jurídica del Ministerio del Interior el proyecto. Esa es la información que yo tengo. Porque en el fondo había que hacer algunas adecuaciones a la redacción, pero nada más que eso. Y todavía no ha habido otro resultado. Y eso se le preguntó a Camilo Gres, que es el jefe de la oficina de emergencia. Y ese es un proyecto sumamente importante para bomberos porque nos permite adecuar la norma a la actualidad y solucionar problemas que se van produciendo en la marcha por un tema de interpretaciones. Entonces, restringir el ámbito de interpretaciones y dejarlo mucho más acotado en las prestaciones. Bueno, eso era básicamente el objetivo. ¿Se ofrece la palabra? ¿Sobre qué tema? Pues a ver, ayúdeme a ayudar. Porque mi primera propuesta sería definitivamente o derechamente ir a hablar con su secretario del Interior. o derechamente que convocarlo a que venga acá. Yo creo que es mejor ir, porque se trata de un punto muy específico. No es para una cuestión más profunda. Es un trámite en definitiva, una gestión. Gustavo Boadía. Presidente, yo tiendo a coincidir con usted respecto de la situación por la cual está atravesando la comisión. Yo quiero recordar que, y quizás Jorge me pueda ayudar en esto, en el pasado hemos tramitado importantes proyectos en esta comisión, lo mismo que Fernando, quizás me puede ratificarlo. Entre otros proyectos, por ejemplo, el proyecto, yo diría, ícono de esta comisión, la ley Marco. Y así hemos ido generando algunas herramientas legales que sin duda han sido de ayuda no menor para el trabajo que desarrolla bomberos. Y yo acojo lo que plantea Jorge en este sentido, Presidente, que nosotros debiéramos darle tramitación a estas iniciativas que están ahí, que están, como diríamos en el campo, a la guayte. Y que sin duda van a redundar en beneficio de bomberos particularmente. Por otro lado, Presidente, yo creo que debiéramos reiterar la invitación a los señores alcaldes, que entiendo, y aquí la secretaria me podría corregir, sé que estoy equivocado, la verdad es que los alcaldes no están obligados a concurrir, sí, exactamente, pero sí el Ejecutivo. El Ejecutivo, yo diría que tiene mayor responsabilidad respecto de la concurrencia o no. Y en esa línea, Presidente, yo quisiera sugerir, junto con reiterar la invitación a los alcaldes, que ya se han mencionado acá, también invitar a la Ministra Vocera de Gobierno. Porque nos hemos enterado por la prensa, como decía alguna Presidenta en el pasado reciente, nos hemos enterado por la prensa, de que ella habría dejado de ser la Ministra de Enlace con la situación que ocurrió acá en la quinta región. Y sería interesante que esta Ministra nos pudiera ilustrar respecto de su trabajo en la búsqueda de soluciones al grave problema que afecta a miles de compatriotas en esta región. Por lo tanto, yo sugiero que invitemos a la Ministra Vallejo a la próxima sesión para que nos venga a dar cuenta de su gestión y de su logro en beneficio de los damnificados de esta región. He dicho, Presidente. Diputado, estoy conversando, estoy consultándole a la Secretaria. En este momento hay dos proyectos de ley. O sea, se han ingresado dos proyectos de ley. Uno que está pendiente en trabajo. Estamos a la espera de lo que se señala en trabajo. El otro es un proyecto que tiene que ver con nuestra posibilidad de involucrarnos en el COVID, pero aquí habrían sido los propios diputados quienes habrían desechado esa posibilidad. Y pidieron no tramitarlo. Eso es lo que hay en concreto respecto a los proyectos iniciados en este año. Este año no. Hay proyectos que han pasado. Bueno. Diputada. No sé esta comisión, pero creo que como parlamentaria es importante que cada uno de los más, si no hay más proyectos de ley que ingresar en este año, poder dar celeridad al proyecto de ley, que entiendo que incluso se trabajó con bomberos, que lo conversamos en alguna oportunidad, y lo vemos en terreno más cuando aumenta la exposición de nuestros voluntarios, incluso bomberos, los funcionarios que trabajan en la institución, en enfrentar grandes catástrofes como la que se enfrentó en este verano. Entonces yo creo que sería importante atender a la solicitud del diputado Ratger y poner énfasis en poder tramitar ese proyecto de ley que estaba fusionado, digamos. Entonces solamente creo que sería súper importante considerarlo para seguir dando tramitación a ese proyecto. A ver, miren, diputado. Es de mi interés sacar a lo menos algún proyectito durante esta gestión en que me ha tocado desempeñarme como presidente. Yo me voy a poner en contacto con el subsecretario para que informe inmediatamente, se lo voy a pedir personalmente, que haga llegar estos antecedentes de manera tal que en la próxima sesión ya contemos con ese informe y podamos darle curso a ese proyecto. Eso yo se lo voy a pedir. El problema que tenemos la semana que viene es distrital, por lo tanto no vamos a tener sesión el próximo martes. Pero de aquí, de esta parte que viene el próximo martes, sí ya vamos a tener los antecedentes suficientes para darle tramitación al proyecto de ley. ¿Ya? Eso. Teníamos entonces en el orden del día... Se excusó la presidenta de la Comisión de Régimen Interno del Consejo Regional de Coquimbo y se encuentra presente, como siempre, nuestro amigo Fernando Recio para apoyarnos en este trabajo. Don Fernando, ¿cómo está el tema este también que íbamos a conversar, Cristian, respecto del tema del otro proyecto de la ley... A la ley Marcos. ¿Podrías dar cuenta un poquito tú de su trabajo? Gracias, presidente. Y con esto ya le daríamos... Sí, muy sucesito, tal como se había señalado. La última comunicación que tuve con la Junta Nacional, ellos conformaron un equipo jurídico para poder generar ciertas propuestas de modificación a la ley Marcos, atingente en el fondo a los cambios que ha habido desde que fue promulgada. Hay un equipo que está a cargo del expresidente nacional, Miguel Reyes, quien está encabezando un equipo jurídico y representativo de distintas zonas del país para poder generarnos una propuesta. La idea es que con ese insumo, después pasemos en el fondo a un trabajo con los asesores para poder afinar detalles y ahí ya seguir avanzando. Pero va en buen camino. No sé si Fernando tiene algún otro detalle, pero en eso estamos. Gracias, presidente. Efectivamente, el equipo que se nombró está compuesto por... dirigido por Miguel Reyes, localidad de co-autor del proyecto anterior de la modificación de la ley Marcos, de abogado, y tiene larga experiencia en este tema. Lo integra también un voluntario del Cuerpo Bombero de Santiago, que es Jorge Echeverría, que también es abogado, que fue secretario general de Santiago por varios años. Inés Araya, del Cuerpo Bombero de La Serena, que es abogada también para que también se representara a la mujer como corresponde, y bombera de muchos años también. Oscar Salgado, que es bombero del Cuerpo Bombero de San Javier, que es fiscal del Ministerio Público también. Y voluntario, que fue comandante de San Javier por muchos años. Y yo, que soy el restante, el número final. Y con ese equipo estamos trabajando. Ya teníamos desarrollado un trabajo anterior, lo estamos actualizando. Mañana tenemos sesión de trabajo a las 9 de la mañana en Santiago. y vamos a continuar, esperamos prontamente tener un resultado para poder entregárselo a través de la presidencia de esta comisión, para que puedan trabajar con los asesores, también revisar lo que es la redacción y todo eso. Eso es básicamente, presidente. ¿Podríamos acelerar? Sí. ¿Tiene usted un plazo más o menos cronograma para tratar de sacarlo a lo más? Y nosotros estimamos que en unas dos sesiones vamos a tener el borrador avanzado ya a buen nivel. Igual vamos a hacer una ronda de consultas por si hubiesen algunas indicaciones de otros cuerpos de bomberos que quisieran incorporar o alguna moción o alguna idea que nos esté tomada por esta comisión. Que es un trabajo que se hizo hace un par de años atrás y se actualizó ahora. Yo le pediría personalmente si lo pudiéramos agilizar un poco más para ingresarlo durante este mandato. Perfecto. Para dejar algo en concreto. Bien, diputadas. ¿Porrogamos el mandato nomás, presidente? ¿Cuál es el problema? Totalmente, presidente. ¿Quién anunciaron? Salvo que vuelva el diputado sin fuente, por supuesto. No. No me desee más, no me desee más. Después de ser presidente de la Cámara, ya va para otro camino. Oigan, bueno. Ya, entonces vamos a acelerar un poquitito esos temas. Por lo menos ese es mi compromiso. Yo voy a ponerme en contacto con el subsecretario y vamos también a tratar de acelerar este trabajo de la ley Marcos. ¿Ya? Entonces, ¿alguna otra palabra, diputada, diputado? ¿Sobre puntos varios? Ahora corresponden los puntos varios. 56... 56... 56... 56... 56... 56 vis... Ya, entonces... No hayendo más palabras, ¿don Fernando? ¿Alguna otra que tú? Entonces, por haberse cumplido con el objeto de la sesión... Esta se levanta. Gracias por ver el video.